Información de último minuto, nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores con Indira López. Adelante Indira, buenas noches. Así es, gracias Julio por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa a Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Se mantiene en sesión permanente la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 y a esta hora las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en medio de una fuerte lluvia en Caracas. Acabamos de culminar parte de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Culminamos un importante taller de trabajo con 10 sectores que se activan de nuestra economía en este proceso de flexibilización de la cuarentena en la normalidad relativa y vigilada. Como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, voy a retirarme la mascarilla para continuar esta intervención. Bueno, antes de dar detalles de tan importante reunión, una muy fructífera y efectiva reunión con distintos sectores, agrupaciones que están representando a distintos sectores de la economía nacional, quería reportar los últimos casos que se han registrado en nuestro país. En las últimas 24 horas se han registrado 21 nuevos casos en el territorio nacional de transmisión comunitaria. De esos 21 casos, son tres pequeños focos que hemos detectado, ya están absolutamente aislados estos pequeños focos. Afortunadamente, repito, son focos pequeños, ya están determinados y ya fueron debidamente aislados. Lo importante de estos 21 casos que se han registrado es que llegamos a estos casos a través de la metodología del despistaje masivo y personalizado. Es decir, estamos haciendo despistaje a personal de salud, conseguimos los casos. Estamos en el método de despistaje a organismos de seguridad, conseguimos los casos. Estamos haciendo despistaje en estados fronterizos, conseguimos los casos. Es lo que siempre hemos hablado y ayer decía el presidente Nicolás Maduro en esa histórica alocución. Bueno, uno de los basamentos, de los ejes fundamentales del control del COVID-19 en Venezuela es justamente la realización de pruebas masivas. Ya más adelante también hablaremos sobre este tema. Entonces, 21 casos de transmisión comunitaria. El primero de ellos es un hombre de 38 años, del estado Bolívar, municipio Angostura. Es un médico. Llegamos al médico por esta jornada de despistaje. Está sintomático y ya fue ingresado en un centro de diagnóstico integral. El segundo caso es una mujer de 39 años, del estado Bolívar, municipio Angostura. Es una médica. Y, bueno, en esta jornada de despistaje al personal de salud, detectamos, pues, un nuevo caso que ya fue debidamente ingresado en un CDI y está actualmente asintomático. El tercer caso también es el estado Bolívar. Hoy tenemos cuatro casos comunitarios en el estado Bolívar. El tercer caso es un hombre de 45 años, por el despistaje masivo. Y se le tomó la prueba molecular saliendo positivamente, positivo el día de hoy. Es también un caso asintomático. El cuarto caso es una mujer del estado Bolívar, de 27 años, municipio Gran Sabana. Estudiante. Se hizo jornada de despistaje en su localidad y, bueno, salió positivo. Es asintomática y ya está ingresada en un CDI. Luego tenemos dos casos del estado Cogedes. Un hombre de 42 años, municipio San Carlos, comerciante. No tiene antecedentes de viaje aparente ni contacto con un caso positivo. Ya dado que su prueba molecular salió positiva, fue aislado en un hospital Sentinela, ya están todos estos casos recibiendo tratamiento. El sexto caso es una mujer del estado Cogedes, también 27 años, municipio San Carlos, trabaja en uno de los programas sociales y, igualmente, no tiene aparente antecedentes de viaje o contacto con un caso de COVID-19. Ya esta es una persona asintomática, fue ingresada en un hospital Sentinela. Luego nos vamos al estado del Tamacuro, donde tenemos cuatro casos. Atención, estado del Tamacuro. El primero de ellos es un hombre de 34 años, del municipio Himataca. Es un vigilante. Atención, ya el ministro ha estado en comunicación con la gobernadora del estado del Tamacuro. Allí también tenemos una mujer de 43 años, del municipio Manuel Piar. Tenemos un hombre de 38 años, del municipio también Manuel Piar. Y tenemos un hombre de 31 años, también del municipio Manuel Piar. Por eso hablamos de un foquito que hemos conseguido allí, tres casos en el municipio Manuel Piar y un caso en el municipio Himataca. Estos casos, la mujer de 43 años, hombre de 38 años, hombre de 31 años y hombre de 34 años. En Venezuela hemos visto que las edades donde hemos tenido mayor incidencia del COVID-19 está entre los 20, los 30 y los 40 años. Hemos hecho alertas a la juventud. Todos tenemos que cuidarnos, sin ningún tipo de distinción. Cuidarnos y cuidar a los otros también. Luego nos vamos al distrito capital, donde allí tenemos también un foquito que hemos encontrado. Y que, bueno, ya todos estos casos fueron debidamente aislados. El primero de ellos es un hombre de 41 años, de la parroquia Sucre, Katia. Atención, parroquia Sucre, Katia. Es un enfermero que trabaja en una clínica privada. Llegamos a este caso por el despistaje que le estamos haciendo a todo el personal de salud permanentemente. Y dio positivo tanto a la prueba rápida como a la prueba molecular. El segundo caso es un hombre de 53 años, de la parroquia Santa Teresa. Es un obrero. Igualmente estábamos haciendo despistaje en esta parroquia. Salió positivo a la prueba rápida y también a la prueba molecular. Ya todos estos casos están ingresados en CDI o en hospitales Sentinela. El tercer caso corresponde a un foco que hemos encontrado en una institución dentro de una central telefónica. Es un foco de operadores de central telefónica. Y por eso la importancia de que estemos siempre desinfectando las superficies, los artículos, en este caso los teléfonos. Recuerden que los teléfonos propagan muy fácilmente el virus. En esa institución también ya se hizo un proceso de desinfección importante. Bueno, esta es una mujer de 26 años de la parroquia San Agustín. El segundo de estos casos es una mujer de 26 años de la parroquia Katia. El tercero de estos casos, que equivale al caso número 15, es una mujer de 26 años de la parroquia Santa Rosalía. Luego tenemos el caso de un hombre de 48 años, también operador de central telefónica. Estos son los casos que tienen que ver con la central telefónica. Luego tenemos el caso número 17, es un hombre de 69 años de antímano. Atención, antímano. Ayer el presidente habló de un caso caricuado. Y ya tenemos unos pocos casos en la parroquia antímano. Hay que ser muy cuidadosos. Hemos insistido mucho en eso. El espaciamiento físico entre una persona y la otra. El uso de la mascarilla. Bueno, antímano. Hombre de 69 años. También todos estos casos asintomáticos. Ya fue ingresado a un hospital sentinela. El caso número 18, un hombre de 36 años. Es oficial de seguridad, un organismo de seguridad. Dijimos al inicio, teníamos, encontramos unos pocos casos. Este es un hombre de 36 años. Luego también un hombre de 26 años, un hombre de 22 años, un hombre de 34 años. Son cuatro casos que encontramos un organismo de seguridad haciendo el despistaje que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Procesos de despistaje en el personal de salud, en el personal de seguridad, es muy importante porque vamos a la búsqueda de los casos. Y así evitamos la propagación y que se convierta en grandes focos. Aquí, bueno, hemos encontrado, ministro, focos muy precisos, muy controlados, afortunadamente. Bueno, estos son los 21 casos en el día de hoy en Venezuela. Luego tenemos 30 casos internacionales importados y de contacto con estos casos importados. 24 casos importados, 14 de Colombia y 10 de Brasil. Las amenazas para Venezuela, los países vecinos, los países de Sudamérica, ya vamos a hablar de ellos. Cómo, bueno, ya ciertamente la OPS y la OMS han alertado que la pandemia se trasladó a Sudamérica y con justa razón por Brasil, donde es el epicentro de la pandemia en Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países vecinos de Venezuela. Y por eso la necesidad de mantener con mucho, bueno, ser muy estricto en el cordón sanitario y epidemiológico que se ha establecido en los municipios fronterizos. Repito entonces, tenemos 30 casos importados, de ellos 24, 14 de Colombia, 10 de Brasil y 6 casos de contacto con viajero internacional, tanto de Brasil como de Colombia. Ahí está el 75% de los casos de Venezuela son casos importados. Una barbaridad solamente de Colombia registra, 629 casos. Colombia, país, bueno, limítrofe por el occidente con Venezuela. Brasil, 157 casos, el sur. Y por eso cuando en esta primera fase de flexibilización de la cuarentena del 5x10, estos municipios fronterizos no entran en esta etapa de flexibilización. Ningún municipio fronterizo entra en esta fase. Al igual que el Estado de Nueva Esparta, donde ya se ha levantado el toque de queda en los municipios, por el foco importante, ya está en proceso de superación. Y bueno, esperamos algunos días para hacer nuevos anuncios sobre el Estado de Nueva Esparta. Luego sobre las pruebas, casi ya Venezuela se aproxima al millón de pruebas. Lo más seguro es que ya mañana podemos hablar de un millón de pruebas. Pero al día de hoy son 975.825 pruebas. Esto representa 32.528 pruebas por millón de habitantes. Bueno, de todo esto estuvimos hablando justamente en el taller con los sectores económicos que tuvimos el día de hoy. Un taller extenso, pero muy productivo. Queríamos resaltar, y también informamos, felicitar al Ministerio del Poder Popular para la Salud, felicitar a Venezuela, porque ha sido galardonada con el premio de la Organización Mundial de la Salud sobre el tabaco. Premio Mundial del Tabaco 2020 tiene Venezuela. Solo tres países y dentro de esos países, Venezuela. Dando la batalla por la salud de nuestro pueblo. Dando la batalla en la protección de nuestro pueblo. Y bueno, ha sido un reconocimiento a Venezuela y a la labor que cumple el Ministerio del Poder Popular para la Salud en esta batalla contra el tabaquismo. De estos temas y otros, hablamos hoy con estos sectores económicos de Venezuela. En esta reunión participaron el presidente de FEDE Industria, el presidente de la Cámara de Alimentos, Cavidea, dio información muy importante. Informaba su presidente que ellos han triplicado la producción de alimentos durante la pandemia. Han garantizado la alimentación al pueblo venezolano. El presidente Maduro lo ha dicho siempre. Entre producción y cuarentena no hay contradicción, porque hemos garantizado las necesidades básicas de la población. Y aquí uno de los aspectos que señalaba el presidente de Cavidea era justamente que no ha tenido trabajadores contagiados por COVID-19. Y no los ha tenido porque se han respetado los protocolos que han emanado de la Comisión Presidencial, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, indicaciones directas que ha dado el presidente de la República al frente de esta batalla tan importante para el pueblo venezolano. Y bueno, han dicho durante todo este tiempo, 77 días que cumple el pueblo venezolano en cuarentena voluntaria, colectiva y disciplinada, no se han contagiado y no solamente sus trabajadores, no se han contagiado gracias a estos protocolos, sino que han garantizado, bueno, han triplicado la producción de alimentos. También estuvimos reunidos con representantes del sector transporte que forman parte de su directiva. Estuvo también representante de la banca, el presidente del Banco Vanesco, el presidente del Banco Mercantil. Estuvo el presidente de la Asociación de Clínicas y Médicos Privados. Queremos nuevamente agradecer al sector privado de salud, porque han tenido una coordinación perfecta con el Ministerio del Poder Popular para la Salud en la pandemia. Entendiendo que somos un solo país, entendiendo que es un solo sector, el sector salud. Y la coordinación, tal como estuvimos conversando el día de hoy, se ha dado en términos, bueno, perfectos. Hay una sala situacional del Ministerio del Poder Popular para la Salud donde se recibe la información tanto de las instituciones públicas, tanto de la misión Barrio Adentro, como de las clínicas privadas. Estaba también el presidente de la Cámara Nacional de Ferreterías. Estaban representantes de la Cámara del Calzado, de la industria del calzado. Estaba el presidente de FEDEQUIN, que es la Federación de Industrias Químicas, de la industria química. Y estaba el presidente de Partes y Autopartes, de FABEMPA, el presidente de Consejo Comercio y el presidente de FEDEQUIN. Importantes ideas fueron expuestas allí por los distintos sectores económicos. El presidente Nicolás Maduro hizo un contacto telefónico para agradecer la mejor disposición que tienen estos sectores para avanzar en esta primera etapa del 5 por 10. Ayer lo explicamos, hoy el vicepresidente de Comunicación también dio detalles. Son 5 días de trabajo de flexibilización de la cuarentena, trabajo de lunes a viernes y luego 10 días de cuarentena nuevamente. Para evitar cualquier posibilidad de ocurrencia de un brote por contagio importante. Ahí el ministro de Salud, y ahorita le voy a dar la palabra para que él exponga los protocolos que se pusieron a circular en estos 10 sectores. Que sabemos que van a salir en distintas franjas horarias. Yo lo voy a repetir, y estamos también difundiendo por las redes sociales, por los medios de comunicación, públicos, privados, televisión, todos los medios al alcance y sobre todo directamente con los representantes de estos sectores para que, bueno, ya se activen. Primero de junio, mañana, primero de junio, en esta primera etapa del método del 5 por 10, de 5 días de flexibilización por 10 días de cuarentena. Bueno, voy a empezar por el soporte de todo esto, que es el sector transporte. Tendrá una franja horaria de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Medidas especiales. Aquí está el ministro de Transporte, donde también pedimos la máxima colaboración de los transportistas, pero nuevamente, el principal protagonista va a ser el pueblo venezolano. Su máxima conciencia de quienes puedan en esta etapa salir a la calle, sepan que deben hacerlo protegidos con la mascarilla, sepan que deben tener un distanciamiento físico de por lo menos metro y medio entre una persona y otra, sepan que deben mantener las medidas de higiene personal. Bueno, muy vigilantes. No se ha acabado la cuarentena, porque ya la enfermedad existe y es un virus, bueno, que se contagia muy rápido, es un virus que puede ser letal y por lo tanto, como lo ha insistido mucho el presidente Nicolás Maduro, hasta tanto no tengamos una vacuna y veamos el desarrollo y la aplicación de la misma. Porque todo va a ser distinto, lo estamos haciendo distinto. Nosotros hemos pedido a los distintos equipos la debida señalización de los espacios que son de alto riesgo de contagio, de mediano riesgo de contagio, de bajo riesgo de contagio, lo que llaman los semáforos. Voy a poner un ejemplo. Los ascensores, el metro, el ferrocarril, las unidades de transporte, el color del semáforo es rojo, porque son espacios de alto riesgo de contagio. y allí la utilización de la mascarilla y del espaciamiento físico debe ser fundamental, fundamental para evitar el contagio. No pensemos que ya no existe más el COVID-19. No, no, no. El COVID apareció. Es una nueva enfermedad. Los países, bueno, han pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles. Ya el mundo tiene 6.245.706 casos de personas contagiadas por COVID-19. Ya vamos a hablar más adelante del mundo, pero quiero decir que debemos seguir protegiéndonos y por eso se mantiene la cuarentena para nuestros niños, niñas, adolescentes, que, bueno, ustedes saben que gozan de flexibilización en algunos días los fines de semana, pero que el estudio se mantiene a distancia. Al igual que las personas mayores de 65 años que sean vulnerables frente a esta enfermedad. Bueno, son medidas que se han tomado justamente para proteger a la población y que, como bien lo estamos señalando, corresponde a distintas franjas horarias. Luego tenemos las agencias bancarias. Estarán abiertas entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Hoy nos decían los representantes de la banca que ha sido sorprendente el uso de la banca electrónica. Aquí está el ministro de Finanza. Bueno, excelente noticia. El pago electrónico, las transacciones electrónicas. Esa es la vía. Así que, la apertura de estas agencias bancarias sabemos que van a tener poca afluencia, pero de todas maneras se han establecido vías y mecanismos especiales para acudir a los mismos. Luego tenemos el sector construcción. Muy importante. Ya el presidente Nicolás Maduro lo había anunciado que saldrán de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Las ferreterías. Hablamos con el representante, el presidente de la Cámara de Ferreterías del país, de todo el país. Nos dijo que hoy tenía mucho trabajo. porque todos estos protocolos que estábamos informando, estas medidas, bueno, hoy mismo las estaba compartiendo con su base de datos y que abarca todo el país para que se sepa cómo va a ser este funcionamiento. Las ferreterías abrirán de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Luego, los consultorios médicos y odontológicos se abrirán de 7 de la mañana a 2 de la tarde. fíjense que las franjas horarias tratan de que no todos coincidamos a la misma hora en el uso de los medios de transporte, no todos coincidamos a la misma hora en los espacios públicos para el tránsito. Las peluquerías estarán abiertas de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Queremos hacer la siguiente observación. El sector comercio y los centros comerciales se mantienen cerrados en esta primera etapa. Sin embargo, las peluquerías que estén o los consultorios médicos que estén en centros comerciales están autorizados a su apertura. Solamente de estos 10 sectores que se están flexibilizando en esta primera etapa. Ya vendrán otras etapas sucesivas y dependerá, esto hay que recalcarlo mucho, dependerá de nuestros niveles de conciencia colectivo, que sabemos que los de Venezuela son uno de los mejores y ese nivel de conciencia nos ha permitido controlar el COVID-19, controlar la enfermedad, controlar las cadenas de contagios del coronavirus. Y bueno, sabemos que en esta primera etapa del 5 por 10 será el pueblo venezolano nuevamente con su conciencia el que permitirá que podamos seguir avanzando en la reincorporación de otros sectores sucesivamente. Luego tenemos la industria del textil y del calzado. La industria. Hoy estuvimos reunidos con la Cámara Industrial de Textil y del Calzado. Estarán igual, tendrán una apertura de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Igualmente la industria de la materia prima química para la agroindustria, para el aseo personal, para la higiene del hogar. Esta industria estará permitida su trabajo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y luego tenemos los talleres mecánicos de partes, también expendio de partes y autopartes que estarán abiertos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y finalmente los servicios personalizados de plomería, refrigeración y otros que están autorizados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. 10 sectores. Con los 10 sectores estuvimos conversando. Realmente quedamos gratamente impactados. Yo creo que ha sido mutuo por las opiniones que emitieron allí sus representantes. De esta etapa a la que está llamada Venezuela toda en unión nacional. Decía uno de ellos, un representante, que la salud nos unió porque el sector público, el sector privado, bueno, han podido trabajar perfectamente, en coordinación perfecta. Y que ahora nos debe unir la economía. Nosotros nos sumamos a ese mensaje. Que ahora nos una la economía en unión nacional. que garanticemos la producción de alimentos, de medicamentos, de estas industrias que se van sumando justamente para reforzar estos sectores productivos y los nuevos que vendrán. Porque tenemos absoluta certeza que el nivel de conciencia permitirá mantener el control de la enfermedad y que se sigan sumando otros sectores productivos y comerciales. Así que ha sido una reunión realmente muy satisfactoria. Hemos establecido una sala situacional en el Ministerio de Finanzas y de Comercio donde estarán enlazados estos sectores tal como lo ha hecho el Ministerio de Salud para hacer evaluación y seguimiento diario. Interacción permanente con información que van a ir manejando las respectivas carteras para el diseño de las políticas. Así que todos con disposición y van a participar directamente de esta sala situacional. También queríamos resaltar el sector transporte, el compromiso que han reafirmado con el presidente y los anuncios que dio ayer el presidente Nicolás Maduro en esta nueva política para la gasolina. Su absoluto compromiso con esta política de 100% subsidio y para garantizar la movilidad de quienes además de estar exceptuados de la cuarentena ahora se suman en nueva franja horaria del 5 por 10. y además ellos han saludado la política que ha tenido el gobierno del presidente Maduro sobre las compras nacionales. Hemos ido poco a poco a pesar del bloqueo económico, a pesar del criminal bloqueo comercial que hay contra Venezuela, bueno, ahí estamos mostrando unidad. Allí hablábamos de cómo algunos sectores han sido afectados por el bloqueo criminal, el sector bancario, por ejemplo, al que le suspendieron las corresponsalías internacionales, financieras. Ha sido un bloqueo contra todo el país. Ayer el presidente de la República hacía un recuento día por día de las amenazas del gobierno de Estados Unidos para privar al pueblo venezolano del acceso a la gasolina. Y nada ha detenido a Venezuela. Allí estamos ya con una nueva política histórica, una nueva cultura para Venezuela, pero también la absoluta certeza de garantía de suministro del combustible para que el país no se detenga. Pero uno de los temas que señalaban, por ejemplo, el sector de los alimentos era que en ningún momento le faltó una gota de combustible durante este periodo para ellos garantizar la movilidad de los alimentos. Nada ha detenido a Venezuela. Ese odio irracional contra nuestro país, contra nuestro pueblo sin ningún tipo de distinción, esa persecución para atentar contra la integridad de nuestro pueblo. Bueno, queremos agradecer a la República Islámica de Irán nuevamente porque ya hay gasolina para toda Venezuela y mañana será un día histórico también en nuestra patria. desde nuestro corazón agradecemos a la clase trabajadora de petróleo de Venezuela, a la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, bueno, un equipo que ha trabajado en absoluta coordinación para garantizar el suministro de gasolina. Y era uno de los temas que se conversó hoy justamente con estos sectores económicos. Ellos felicitaban esta nueva política anunciada por el presidente Nicolás Maduro, saludaban que por primera vez se estuviese dando este paso histórico en Venezuela y se sumaban a seguir, bueno, a seguir afianzando paso a paso para avanzar también en esta primera etapa de la política de gasolina con los tres modelos de subsidio, de subsidio al transporte y bueno, de un pequeño porcentaje para un sector privado a precio internacional. Así que en ese espíritu nosotros nos hemos conectado espiritualmente, profesionalmente, en conciencia, en que ahora nos una la economía, ya nos unió la salud, ahora que nos una la economía para seguir avanzando y para proteger al pueblo venezolano. Yo quería que el ministro Carlos Alvarado hablara un poco del protocolo que estuvimos trabajando con estos distintos sectores y protocolos que ya los sectores excepcionados han venido cumpliendo, respetando rigurosamente y es lo que ha garantizado que los sectores que hasta el día de hoy han estado exceptuados y seguirán exceptuados de la cuarentena, bueno, hayan podido darse sin que aparecieran focos en estos centros de trabajo. Gracias, vicepresidenta. Efectivamente, estamos iniciando mañana una nueva etapa del abordaje de la epidemia, lo cual no significa que ha terminado, todo lo contrario, estamos comenzando a flexibilizar, pero para que esta flexibilización tenga el éxito que todos esperamos, es necesario que todas y todos acatemos unas normas y que aprendamos una nueva forma de vivir y una nueva forma de trabajar. En primer lugar, es muy importante que tanto el sector comunicación público como privado y las empresas, los empresarios, informen en carteleras a través de los diferentes medios de comunicación todas estas medidas que estamos tomando a partir del día de mañana y que ya se vienen aplicando en muchos sectores, como decía la vicepresidenta. La información, importantísima la información. Luego, el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Tenemos que aprender a estar siempre con la mascarilla cuando estemos fuera de nuestras casas. Esto es un tema muy importante. Hemos dicho que se pueden utilizar mascarillas de tela, que estas mascarillas de tela tienen que lavarse y plancharse diariamente y que, por supuesto, el sector salud, los trabajadores de la salud necesitan unas mascarillas especiales. Con agua caliente. Correcto, lavadas con agua caliente y planchadas también a alta temperatura. La segunda medida masiva es el lavado periódico de las manos, la desinfección de nuestras manos y la higiene corporal. Existen unas técnicas sencillas del lavado de las manos que tenemos que aprender y utilizar de manera diaria durante 20 segundos. Vamos nuevamente a colocar la cuña de la técnica del lavado de las manos para que la recordemos y la practiquemos. 20 segundos en el lavado de las manos antes de salir de la casa, al llegar al trabajo, al salir del trabajo, al llegar a la casa, después de ir al baño, después de comer, todo el tema del lavado de las manos es muy importante en la prevención. En tercer lugar, el distanciamiento social. Este virus se contagia por la vía respiratoria, por esas goticas que emanamos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. El distanciamiento social de por lo menos metro y medio nos va a limitar esa transmisión y es muy importante que por lo menos metro y medio tengamos en los espacios públicos y también en los sitios de trabajo, el distanciamiento social. En cuarto lugar, la higiene y desinfección de los espacios públicos y privados. Por lo menos dos veces al día deben desinfectarse todos los espacios de trabajo con soluciones de hipoclorito al 0,5% o con agua y jabón. También sirve. Dos veces al día deben desinfectarse los espacios de trabajo y también los espacios, por ejemplo, las paradas de carrito, los sitios públicos, los mercados públicos, todos los sitios deben dos veces al día aplicarse el sistema de higiene. Y luego hay una serie de normas de tipo general y algunas específicas que vamos a recordar muy brevemente. El evitar reuniones superiores a las 10 personas. Tratemos de hacer cuando tengamos necesidad de hacer reuniones que no sean más de 10 personas y siempre con un distanciamiento mínimo de metro y medio entre persona y persona. Evitar el contacto físico en el saludo, particularmente besos, abrazos, dando la mano. Aprendamos nuevas formas de saludar sin el contacto físico. Evitar llevarse las manos a la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarlas previamente. Es muy importante sepamos que esta enfermedad entra por la nariz y la boca. Por lo tanto, si nosotros llevamos nuestras manos sucias a la nariz y la boca, es una manera de contagiarlo. Por lo tanto, debemos evitar, si no tenemos las manos limpias, llevárnoslas a la cara. Evitar actividades en espacios cerrados, sin ventilación. La adecuada ventilación es una norma que debemos cumplir en todos los centros de trabajo. La limpieza de las superficies de trabajo, ya lo hemos dicho, al menos dos veces al día. De la misma forma, deben limpiarse periódicamente instrumentos de trabajo de uso colectivo, las engrapadoras, los teléfonos de las centralistas telefónicas. Hoy veíamos como cuatro casos de centralistas telefónicos aparecieron con PCR positivos. Bueno, ese es uno de los instrumentos que utilizan varias personas y que deben desinfectarse entre usuario y usuario. Los bolígrafos, después que lo van a utilizar varias personas, deben ser limpiados porque esos son, digamos, vehículos para la transmisión de la enfermedad. Los utensilios personales también deben ser individuales, no deben ser, no deben compartirse. El cambio de vestimenta al ingresar a la casa es también muy importante. Si usted está enfermo, si tiene síntomas de gripe, si tiene fiebre, no debe salir de su casa, debe mantenerse en su casa y en caso de algún empeoramiento consultar de manera inmediata con el consultorio popular más cercano a su domicilio. Lo decía la vicepresidenta, los establecimientos de trabajo, viviendas con ascensor, debemos identificar claramente como sitio de alto riesgo y debe haber al menos un metro entre persona y persona dentro del ascensor. Si el ascensor es muy pequeño y cabe una sola persona, pues una sola persona debe entrar en ese ascensor porque son espacios poco ventilados donde la transmisión puede ser muy alta. Igualmente, los usuarios que acuden a los centros de servicios de salud o hacer alguna diligencia deben acudir preferiblemente solos y si necesita algún acompañante debería ser un solo acompañante para evitar la aglomeración de personas en los sitios como los establecimientos de salud. Igualmente, hemos propiciado y así va a estar escrito todas estas normas van a salir publicadas mañana directamente desde el Ministerio de Salud. en el tema de las citas por hora que en los establecimientos de salud no aquella historia vieja de todo el mundo temprano a primera hora por orden de llegada sino citas por hora. Todos los establecimientos de salud y así como otros establecimientos que atienden muchísimo público pues aplicar las citas por hora para el espaciamiento necesario. Otros elementos también hay muchas cosas que están incluidas en esta norma solamente estoy diciendo algunas que me parece importante mencionar la organización de los espacios de comedor los centros de trabajo que tengan comedor deben organizarlos de tal manera que aplicar las condiciones de higiene y el distanciamiento social. Cuando vamos a comer nos retiramos la mascarilla y eso implica que existe mayor posibilidad de contagio entonces el distanciamiento de los espacios de comida en los centros de trabajo hay que aplicarlo con mayor rigurosidad. igualmente en el transporte público debemos procurar y eso amerita que todos aportemos de nuestra parte por lo menos un puesto de por medio tener separación de al menos un puesto de por medio en el transporte público a menos que sea alguien que vive con nosotros alguien que está en nuestro mismo hogar si puede sentarse al lado de nosotros pero si no debemos respetar un puesto de por medio para evitar el contagio de la enfermedad. Otro elemento también importante en los establecimientos comerciales debería tener un espacio por lo menos de dos metros cuadrados por persona garantizar que cualquier persona que entre tenga al menos dos metros cuadrados para evitar la proximidad si no puede cumplir con esta con esta condición debería buscar alternativas de atención sin el ingreso de los usuarios al establecimiento garantizando el distanciamiento social y el uso de las mascarillas en la parte exterior del local eso es importante aplicarlo y el último que voy a mencionar en este resumen es que los trabajadores y trabajadoras de locales que manipulen billetes tarjetas de débito tarjetas de crédito cualquier otro documento de los clientes deben utilizar soluciones o geles de alcohol al 70% después de atender a cada cliente porque es otro mecanismo también de posible contagio de la enfermedad y por lo tanto debemos practicar esta nueva manera de relacionarlos en esta nueva etapa que comienza mañana vicepresidenta muchísimas gracias ministro bueno estuvimos hablando mucho con estos sectores económicos y decía Cavidea justamente que el cumplimiento y el respeto de estos protocolos es lo que ha garantizado que ellos se hayan mantenido en la producción de alimentos durante esta etapa previa sin que se haya surgido ninguna persona o trabajador contagiado por el coronavirus estuvimos hablando también ellos saludaron mucho las medidas tempranas que tomó el presidente en cuanto al coronavirus y lo que ha marcado una distancia y una diferenciación de lo que está ocurriendo en países de Suramérica y en países de nuestro continente fíjense ustedes hoy ya Estados Unidos llegó a un millón ochocientos treinta y cuatro mil quinientos dos casos una barbaridad y total de muertes ciento seis mil ciento cuarenta y uno Brasil puesto número dos en el mundo pero Brasil es el cuarto país con más fallecidos por coronavirus superó a Francia cuarto país por fallecido país bueno limítrofe por el sur con Venezuela luego Perú está en el puesto diez aquí hay una noticia de la agencia Reuters Perú registra récord diario de seis mil quinientos seis contagios de coronavirus seis mil quinientos casos al día una cosa bárbara y por eso ha sido la preocupación de la OEPS y la OMS en señalar que la pandemia se trasladó a Sudamérica por este crecimiento exponencial bueno Chile está en el puesto número trece Ecuador en el puesto veinticuatro Colombia en el puesto treinta y uno ustedes saben que recientemente hubo una reunión de los gobiernos de estos países para hablar de la crisis por coronavirus en Venezuela una cosa increíble una escaradura pues y estuvimos hablando con estos sectores económicos y ellos señalaban que más allá de las coincidencias o las diferencias con el gobierno constitucional de Venezuela había que resaltar y saludar las medidas tempranas que tomó el presidente y la unión nacional que hemos tenido todos los venezolanos las venezolanas para afrontar esta situación así que bueno de esa reunión surgieron otras reuniones que se darán en el curso de esta semana con distintos sectores económicos con el ministerio del trabajo en el diálogo económico y social con el ministerio de finanzas el ministerio de comercio con el ministerio de transporte todos los sectores bueno trajeron planteamientos para que se lo hiciéramos llegar al presidente Nicolás Maduro muchos de ellos bueno medidas innovadoras decían que estamos en tiempos distintos y las propuestas para el trabajo pueden ser distintas también ha habido un gran desarrollo del teletrabajo y estuvimos escuchando e intercambiando opiniones ideas muy buenas que surgieron de allí y que estaremos revisando en el curso de esta semana en los distintos ministerios para dar una recomendación muy concreta al presidente Nicolás Maduro así que bueno agradecemos a estos sectores económicos en esta nueva etapa para Venezuela esta primera fase de flexibilización hacia la normalidad relativa y vigilada y que nos da nos está dando la fórmula del 5 por 10 5 días trabajando 10 nuevamente en cuarentena solamente para estos sectores que hemos señalado la cuarentena base la cuarentena general se mantiene los niños las niñas los adolescentes en casa los adultos mayores de 65 años en casa quienes no están excepcionados ni están incorporados en el 5 por 10 trabajadores en casa vamos poco a poco pero siempre con el objetivo de proteger la vida de los venezolanos de proteger a toda nuestra población y en beneficio y por el bienestar del pueblo de Venezuela muchísimas gracias actualizado el parte de la comisión presidencial para la atención del COVID-19 51 casos se han presentado en las últimas horas por contagio de COVID-19 en nuestro país 21 son de transmisión comunitaria 6 han sido por contactos con viajeros tanto de Brasil como de Colombia y también 24 casos de con nacionales que vienen por los pasos fronterizos tanto de Brasil como de Colombia 1510 casos registra Venezuela a este día 30 de mayo todos están debidamente atendidos en los centros sentinela y centros diagnósticos integrales que se han dispuesto dentro del protocolo nacional del COVID-19 Venezuela se acerca ya al millón de pruebas de despistaje masivo y personalizado en el territorio una de las herramientas fundamentales que se han puesto en marcha para garantizar la vida y la salud frente a esta pandemia que hoy asola a la humanidad decía la vicepresidenta ejecutiva de la república que más temprano se realizó una importante reunión de trabajo que se mantiene durante los próximos días todo esto enmarcado en lo que será entonces este plan que comienza el día de mañana 5 por 10 un plan que nos llevará entonces a la normalidad vigilada y controlada como lo decía el presidente de la república Nicolás Maduro ayer durante su alocución todo esto ha sido parte de este esfuerzo nacional para garantizar el aparato productivo el bienestar de la familia y también en un combate por la vida con esta información que manejamos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores vamos a devolver el contacto al estudio adelante ¡Gracias!